La NASA ha puesto a prueba un paracaídas supersónico que quiere utilizar para hacer aterrizar naves espaciales que transporten humanos a Marte. El paracaídas, con 30 metros de diámetro, es el más grande jamás desplegado. Está incorporado a una cápsula llamada, por su forma, platillo volador. Pero el experimento realizado en Hawái ha resultado fallido. El paracaídas se ha desplegado, pero no se ha inflado. Ya se intentó otra vez hace un año, pero entonces se rasgó durante el descenso y la NASA decidió cambiar el diseño.